hola buenos días tarde o noche como usted ya sabrán mi nombre es el doctor r gremor y sean bienvenidos a este vídeo y como ven en el título del vídeo hoy en este ragnanálisis hablaré sobre la madre de la medicina moderna la grandiosa florence nígtingale sin nada más que decir comenzamos nombre florence nígtingale nacimiento 12 de mayo de 1820 florencia italia fallecimiento 13 de agosto de 1910 mayfire londres cargos o ocupación médica apodos barra alias la madre de la medicina moderna la dama de la lámpara ángel de crimea familiares william nígtingale padre francés nígtingale madre francés partenope bernay hermana mayor florence nígtingale una mujer de una familia rica pero florence nígtingale rechazó la cómoda vida social a la que estaba destinada para trabajar como enfermera desde el año 1844 motivada por sus deseos de independencia y por sus convicciones religiosas nígtingale se enfrentó a su familia y conflictos sociales de la época para lograr encontrar una cualificación profesional que le permita ser de utilidad a sus semejantes en el año de 1853 llegó a puesto de supervisora de enfermeras de un hospital de caridad de londres en el cual introdujo eficientes e innovaciones técnicas y de organización gracias a su trabajo empezó a superar el modelo de asistencia tradicional que se basa en los buenos sentimientos y en el sectarismo religioso y sustituir una asistencia sanitaria científica cual precisas a una rigurosa formación del personal de enfermería en los años de 1854 56 se hizo famosa organizando un servicio de enfermeras para los soldados británicos de la guerra de primea en el hospital de campaña de uscudaro scutari turquía consiguió mejoras sanitarias espectaculares nígtingale se enfrentó a los prejuicios de los médicos militares y la pobreza de medios con que el ejército solía tratar a los soldados a menudo nígtingale visitaba a los heridos durante la noche lo que le valió el sobrenombre de la dama de la lámpara cuando regresó a inglaterra aprovechó su nueva popularidad para ejercer influencia en las altas esferas del poder logrando el apoyo de la misma reina victoria primero publicó un exhaustivo informe titulado notas sobre la sanidad la eficacia y la administración hospitalaria en el ejército británico en el año de 1858 desplegando una nueva actividad frenética así consiguió una reforma de la sanidad militar británica y la extensión progresiva del su modelo a la sanidad civil la cual introducción de reformas sanitarias en la india y la creación de una escuela de enfermeras en el año de 1860 desde el año de 1861 sin embargo permaneció retirada por problemas de salud a consecuencias de todo su esfuerzo que desplegó durante la guerra de crimea florence nígtingale fue una enfermera inglesa la cual dejó una vida de lujos para ayudar al enfermo con reformas que mejoraron la medicina siendo la pionera de la medicina moderna del siglo 19 el gran servicio y labor de florence nígtingale es recordada como la madre de la medicina moderna además de ser la fundadora del cuerpo de enfermeras florence nígtingale logró una gran mejora a la organización de hospitales florence nígtingale la madre de la medicina moderna armas y posibles habilidades las armas que tendría florence pueden ser tanto como armas de soldados como una pistola herramientas médicas como escalpelos esas armas florence tendría ahora en la parte de las habilidades creo que la tiene algo limitada pero eso no impide que sean buenas la primera de las habilidades que tendría florence sería un tipo diferente de visión como los ojos de adán o ya con los ojos que le permitan ver los nervios también que le permita ver los órganos de forma exacta con esa habilidad podría ser peligrosa al saber dónde podría atacar tus nervios o a tus órganos la segunda y última habilidad que se me ocurre sería una gran resistencia y velocidad primer combate florence nígtingale contra morrigan un combate sobre la vida contra la muerte sería un combate en donde una dama que trae la esperanza de la vida a las personas lucharía contra una diosa que se deleita con la muerte de los guerreros en el campo de batalla es un combate interesante tanto por esa temática como por el hecho de ser morrigan una diosa del destino siendo un dato interesante para el combate por el hecho de ser florence una médica siendo alguien que se niega a que las personas mueran pudiendo evitar sus destinos de morir es una pelea en la que se puede implementar múltiples cosas para hacer una buena batalla aunque la ventaja la tendría morrigan siendo la que se llevaría la victoria por su gran conocimiento sobre la magia negra segundo combate florence nígtingale contra xenoc una batalla entre los dos médicos un combate que sería sobre la medicina humana en contra de la medicina divina este combate sería para averiguar cuál es mejor en el arte de la medicina un combate que podría llegar a ser interesante no solo por ser entre dos médicos sino por los contrastes siendo los dos personas que traen esperanzas a cada bando pero para mi opinión personal ganaría florence gracias a su entrenamiento militar gracias a eso florence sería la ganadora del combate tercer combate florence nígtingale contra nantar un combate entre la dama la esperanza y el mensajero de la enfermedad aquí puedo decir que este combate ya tiene un ganador y la cual es florence la cual con su entrenamiento militar y estrategias podría ser la que se lleve la victoria florence aparece en fate donde aquí tiene una personalidad que da miedo siendo capaz de romperte los huesos simplemente para curarte a diferencia de sus padres que son británicos florence es italiana ya que nació en italia en florencia de donde obtiene su nombre el día 12 de mayo el día de su cumpleaños es ahora conocido como el día internacional de las enfermeras además por su servicio militar a florece se le fue otorgada la medalla de la cruz roja real que fue dada por la misma reina florence rechazó una vida normal como tener un esposo o hijos porque su labor como médica era más importante que ser una madre y en ocasiones simplemente ignoraba propuestas que le caigan desde el cielo hasta su propio primo le pidió matrimonio pero se negó y 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 Florence Nitingale una mujer que dejó una vida de lujos Hasta deformar su propia familia todo por su sueño Algo que formó desde su infancia Florence una mujer de respeto en lo personal fue interesante de investigar Bueno sin nada más que decir mi nombre es Dr. R. Gremor y nos vemos hasta pronto